Evelina, ya me has preparado todo Viste, en una bolsa de Disney Y es como, y es como, what, estos chicos Tiene pinta de ser bastante endeble Muy buenas a todos chicos ¿Qué tal estéis? Estamos en un nuevo Vídeo donde literalmente chicos He comprado oro por internet, vosotros diréis ¿Cómo es posible eso? Pues chicos Antes que nada quiero 10.000 likes porque hay Más cosas como esta ¿Vale chicos? Oro, literalmente, oro Como esta por Estados Unidos Y quiero que veáis una cosa A ver, explica lo que es y pedí likes Bueno, esto no es oro de verdad Vale, he dicho 10.000 likes Evelina Bueno, suscríbanse a su canal Te estoy tocando la nariz Chicos, pues lo que compré es una cosa que es como Una especie de excavación que se tiene que hacer ¿No? Y donde te puedes encontrar Literalmente oro real En una de cada 24 cajas Yo no sé que tan grande será el oro Estás al lado de mi, que es Evelyn a la suerte Vallejos, yo no sé que tanto puede Llegar a ser, a ver, eso no salía muy caro No, así que vamos a ser sinceros Sería 10 dólares Pero claro, anda, mira Chicos, hay un mazo ¿Para qué es eso? Ni idea Hay esto, esto es lo que se tiene que destruir con el mazo Habrá oro, habrá oro ahí Así que por eso digo, no creo que haya mucho Si hay oro Pero puedes encontrarte piedras preciosas Tanto pirita como rainbow stone como obsidiana Ok, habría que ponerlo en algún lugar Claro Porque esto lo vamos a llenar la cama de esta cosa rara Creo que habría que buscar papel de periódico o... Puedes agarrar mi cuaderno No, tu cuaderno va a ser, creo que voy a agarrar Chicos, tenemos una bolsa del MAC La voy a partir No Sí, 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 está bien Ah, vale, chicos, es que me estaba... Me reía, pero sí, está bien Me estaba mirando con cara de... Ah, creo que voy a pillar esto Además, chicos, aquí se ve perfectamente que pone... ¿Qué pone? Esperá, una bolsa de Disney no te sirve También, que pone oro real en uno de cada 24 cajas Y si no te puedes encontrar obsidiana, pirita o rainbow stone Que supongo que esto será como mucho más barato Que lo que te puede salir esta caja Porque si no, no tiene sentido, ¿verdad, Evelina? Sí Evelina, ya me has preparado todo ¿Viste? En una bolsa de Disney Y es como... Disney facts Y es como, what? Estos chicos tienen pinta de ser bastante endeble A ver... Esperá, tenés que sacarle el costo Sí, sí, lo sé, pero pegará fuerte Va a estar cinco años Chicos, esto, esto literalmente Es para cortar Yo no sé para qué vale la mitad de las cosas Hay unas balas, ¿sabes? Es como, yo no sé ¿Qué puede salir de aquí, Evelina? ¿Estás preparada? Estoy intentando sacar esto, pero sí Chicos, se supone... Vamos a hacer un enchastre Se supone, sí Se está riendo porque sabe que sí Chicos, se supone que esto hay que ir rompiéndolo, ¿no? Sí No, esto está duro, ¿eh? Pero le fuiste rompiendo Y bueno, es un juguete O sea, se supone que tenés que tardar Porque si no, ¿cuál es la diversión? Y esta se supone, sí Ah, pero esto... ¡Claro! Ahora entiendo Chicos Está... Ah, que podés ir como cavando Para, para, para Va a saltar todo eso amarillo por todos lados Chicos, tenemos que hacerlo como poco a poco A ver Cinco años más tarde se irían cavando Ahí Dani encontró la forma de ir sacando Chicos, puedo ir haciendo así Con la pala Es su instrumento más útil hasta ahora ¿Y esto qué me encuentro? ¿La piedra en medio? No estoy entendiendo nada Y mira, hasta hay un pincelito Cosa de que puedas Si te... Si vas dejando cositas Mira Tiqui, tiqui, tiqui Limpio, 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 limpio ¿Y esto para qué? ¿Es para retirar las... Claro, para que retires lo que... No, pero no lo pongas ahí, Daniel Limpio, 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 limpio Chicos, este puede ser el video más raro del canal Con diferencia No, Daniel, todos tus videos son raros Este no es excepción Dani, me voy a dormir una siesta Avísame cuando lo encuentres Bueno Muchos meses después ¿Puedo intentar yo? Bueno, está bien, ¿no? Ay, yo también quiero jugar Le sacaste un buen pedazo ahí Miren, de este lado ya está como bastante... Chicos, no hemos avanzado nada Yo creo que literalmente deberíamos agarrar con esto Ir al baño y destrozarlo No, ¿cómo? Pero le sacás la gracia Yo todavía no lo golpeé Déjame golpearle después a mí Vale, deja ¿Se podrá disolver con agua, chicos? Esa es mi duda Es que está duro, ¿eh? Evelina, Evelina Evelina tiró todo Mira, se va cayendo ahí Sí, Evelina La cuestión no es darle tan fuerte Porque se va por todos lados Pero mirá Está cayéndose, mirá Ve, yo avanzo Vos no Me da mucha grima ese sonido ¿Qué clase de material es este? Ni idea No sé, pero está duro, ¿eh? Pero da grima, ¿eh? Es como... De repente... Vamos a estar cavando en arena, ¿no? Algo parecido No, pero arena dura Sí, sí, o sea, arena medio... Medio hecha piedra A Ani le molesta y yo ahí haciéndolo más y más y más Chicos, somos los Indiana Jones de este siglo Voy a sacar lo que sea que haya acá adentro Ahora no había nada, ¿viste? ¿Te imaginas? Evelina se acaba de tirar... Todo encima Se acaba de tirar todo encima, ¿sabes? La cara Ánimo Dame lo que sea que haya ahí adentro Chicos, se acaba de descubrir su secreto Después está al revés Y ahí se sale más rápido Hay algo ¿En serio? Hay algo, mira ¿En serio? ¿Dónde? Ahí ¿Dónde? Te juro que he visto algo Mira No, es verdad, hay algo ¿Qué es eso? Pero no es oro, chicos Creo que es obsidiana ¿En serio? ¿Cómo llego? Parad, parad, parad Tenés que sacar todo de ahí ¿En serio? Está todo alrededor Y ir limpiando las... Ok ¿Qué? Nada, que va a saltar todo para todos lados en cualquier momento ¡Ah! No, no, chicos A ver Daniel, que para eso está la cosita esa Bueno Ahí está Sí, ¿puedo desenterrarla? ¿Puedo? 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 Pero te voy a quedar mucho Por eso La chica quería jugar con eso Como sea, ¿viste? Chicos, ahora la voy a dejar Pero te voy a dejar servidito, ¿sí? Ok Ahora, ahora se de repente Ahí ya se acaba la piedra No sé por qué Te está costando, ¿eh? Creo que este es el juguete más raro posiblemente que haya jugado Sí, probablemente A ver Chan, chan ¿Puedo? Parad, parad, parad Uy, un montón de esa cosa tiraste Toma Sí, dale Evelyn ya está como que quiere sacarlo todo Ok Espera Espera Porque tenemos que ir haciendo así por el costado Evelyn lo va a tirar todo No No es oro No Bueno, a ver Que ya creo que quedaba claro por el color Pero El problema de acá Es que hay que desenterrarlo bien Porque en la que te queda agarrado un poquitito No puedes sacar la piedra Así que esperen que voy a sacar acá Que no estaba agarrando bien la pala ¿Ves que no tiré nada todavía? No sé Es grande igual, eh Chicos, no ha avanzado nada desde que yo se lo di Mentira ¿Es verdad? No, mentira Mira, ahora está más expuesta la piedra Y ya estoy llegando a terminar todo Mira Ahí termina Acá termina la piedra ¿Cómo lo sabes? Es que estoy metiéndola adentro y veo que no hace nada, ¿entendés? Mira Mira, eh Que te voy a sacar la piedra Que te voy a sacar la piedra Chicos Ay Creo que no Creo, creo que literalmente Me está dando mucha grima Mira, mira Es grande la piedra igual, eh Es grande, es grande O sea, si te toca esto de Oreo Yo creo que lo de Oreo sería más chico Seguro Debe ser una cosita re chiquitita, ¿viste? Tipo nada A ver, espera Ah Tiro para todos lados, chicos Sí, salió para todos lados Yay ¿Y? Chicos ¿Qué piedra es? A ver Creo, creo Que según las instrucciones Uy, que no se ve Es obsidiana Mira A ver, porque la pirita de qué color es Sí, puede ser Porque la otra es como media azulada Creo que es obsidiana Es un juego un poco raro Parece En realidad más que obsidiana Realmente parece carbón Ven, sígueme Sígueme, venida ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a lavar? A ver Ahí tenemos Coca-Cola Esos son de otro video Hola Hola A ver Chan, chan, chan Cuando la lavas es hermosa Sí, es linda Y brilla A ver, espera porque no enfoca bien Ahí Ahí está No sé qué piedra es Pues la obsidiana no es más negra Puede que sea la pirita Ni idea Chicos, esto parece literalmente De lo que están hechos las cocinas No, eso es mármol Bueno Bueno, eso Bueno, Evelina Más o menos Mira eso Está lindo ¿Te gusta? Te lo he regalado Te lo he regalado Gracias Para ti Disfrútala Es como Chicos Me la ves llorar en el bolsillo Siempre se puede necesitar una piedra ¿Ah, sí? ¿Para qué clase de casos Se usas una piedra? Cuéntame No sé Para agregarme peso Es la única respuesta, chicos Que no me esperaba En serio No me esperaba eso Es decir Mira que me esperaba Muchas respuestas raras Pero esa te prometo Que me ha sorprendido Bueno, chicos Os digo Ahora sí que hasta aquí Vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el vídeo Este raro y random Tenemos que recoger esto Tipo Recoger las herramientas de uso Y tirar ese bloque La mitad no la tiramos La gente Cuando vengan a limpiar En la habitación ¿Qué pensarán? ¿Qué estuvieron haciendo Estos locos Si es como Esta gente es muy rara Pero lo dicho, chicos Os digo Ahora sí que hasta aquí Vamos a llegar Como siempre Si os ha gustado el vídeo No olvidéis de apoyarlo Con muchos likes Que os suscribáis Tanto a mi canal Como va el de vídeo Que me lo tenéis en la descripción Y nos vemos en un próximo vídeo Un saludito Y hasta pronto ¡Chau! ¿Cómo? ¡Chau! ¿Cómo? ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.